Comenzamos con la gran noticia de hoy, el general Rodolfo Palomino anunció que pedirá al presidente su baja de la policía y su retiro de la dirección general de ese organismo. Nos vamos de inmediato a la dirección general donde se encuentra Andrés González. Andrés, ¿cuál es el ambiente en estos momentos? ¿Hay ya reacciones? Así es, Claudia, pues en este momento el ambiente es de completa soledad. Una vez el general Rodolfo Palomino anunció que presentará al presidente de la república la solicitud de que lo aparte de su cargo como director de la Policía Nacional, pues se fueron los generales y él se fue acompañado de su familia y pues la solicitud se hará en los próximos minutos. He probado la decisión en el seno de mi hogar, junto al cuerpo de generales y de cara al país, de pedirle al señor presidente que me aparte del cargo como director general de la Policía Nacional. Estoy en los próximos minutos presentando mi solicitud de retiro, sabiendo de mi absoluta inocencia frente a los cargos que se me imputan. Mire, pues ayer la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria formal en contra del general Rodolfo Palomino porque presuntamente estaría implicado en interceptaciones ilegales a periodistas, también en incremento injustificado de su patrimonio y también habría participado en una presunta red de prostitución denominada la Comunidad del Anillo al interior de la Policía Nacional. Por esa razón fue que el general Rodolfo Palomino decidió apartarse de su cargo y pedirle al presidente de la República que lo aparte.